En medio de una noche oscura, una estrella brillará en soledad. Y así la historia... comienza. A las 12, pues venga, nos vamos al puerto, que no quiero problemas. Ay, espérate, vamos a grabar, que no he grabado. Ahí venían jueguecillos. Uno es el Sony Aventure. Tenía los bichitos estos que parecen... Venían como Tamanocchi, a ver que hay que cuidarlos. I should be grateful. Esto va a ser agradecido. Vamos a... Lo vas a gastar. Lo va a tocar trabajar en la vida. Ya no nos quede mucho huevo. Lo siento, hay que darle a comer a la gata. O sea, amo. Creo que se me muera. Vamos a dar amor, lo llamamos. Chibi, ¿estás frío? Hey, nos vemos pronto. Salimos, le damos a comer... No, eso no sé. Chocolate, no. Solo me queda pescado. Luego, a la vuelta de... El cuarzo. ¿Estás hungry? Here. Creo que ella me gusta esta comida. Debe que me guste bien. Voy a traer más de nuevo, pronto. ¡Gracias! Gracias, Dios. Bueno, chiquilla. Tú estarás comiendo tu... La comida de la gata, ¿no? Cogiendo un tamaño... Impresionante. ¿Esto queda? ¿El gato? ¿O el perro? El gato... El gato que va andando por el pueblo... Fuerte. Ah... Ah, como para acá. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. 5 de Gente purchasing. Yo pensé que iba a estar nevando. Podemos acercar a la Navidad. Ha nevado un día y ya está. Hoy no festivo, ¿de qué es? No sé qué fecha, voy a mirar el calendario. Domingo, hostia. Pues ya llego tarde. Ya me tengo que esperar un montón. Me da tiempo para comprar muñequitos. Para comprar muñequitos. Que vienen a las y cuarto en las festivas. I love these. I should buy one. It's the same one. It's the same one. Maybe I should get another. No, yo creo que no. Changed my mind. El Viltra Zaytler. Cargaron, ¿verdad? Hoy es festivo y creo que viene... ...la autobus a las y cuarto. ...la autobus a las y cuarto. Vamos. O sea, tendría que venir ahora a las menos cuarto. ...la autobus a las y cuarto. ...la autobus a las y cuarto. ...la autobus a las y cuarto. Mira, va para allá el tubo. Ah, ya se ha colado. Los calvos son así. Los calvos que son... Me temería. Acá, entra allá. Nos quedan dos horas, pero realmente no están los tiempos. A diez minutos ahora. A menos de diez minutos. Vamos a buscar la puerta número uno. Así. En el suelo ponía... Más o menos... Dieciocho. Dieciocho. Por ahí. Diecisiete. Tienen que estar por aquí. El número uno estaba por aquí, ¿no? No. Bueno, si el ocho estaba por aquí... El uno... No sé cómo lo encontré por aquí, ¿no? Al boro ese. Trece. Catorce. Por aquí no. Por aquí no. Va a... Va, 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 se por aquí. Porque estaba el ocho. Está aquí el... 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 El siete. No sé cómo lo ha. Cinco... Seis... Tres... Cuatro. Si era este, era uno. Esa es la 1 Es la 1, ¿no? Vamos a comprobarlo Y si no, mientras, pues nos sacamos un reflejante Por aquí hay una máquina Por si está el mendiguillo Por aquí podemos charlar con él Habla con el tío de la peca ¿Tienes mucho aquí? ¿Eh? No he captado una 1 desde esta mañana Quizás este es un lugar malo No, pues se va a estar aquí Si lo puedo conseguir Lo que pasa es que no me refresco Yo te toca la premio Hola Coca-Cola No No Oh No 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 Vería de orultar, ¿verdad? Muchas gracias por pasarte, que te la pasas muy bien. Cuidadito, que están las cosas como para tener el controlazo. Toda la gente trata la herramienta como herramienta. Usa la herramienta, pero si no tienes necesidad de ella, ni las toca. Ni de cerca, digo la gente, la gente que no conozco. Esta es el 1, no, mira esta es el 1. Ten cuidado, ten cuidado con la multimedia. Las noches son peligrosas. Nada más aquí, ¿qué hago? Hasta abajo, queda mucho rato. Solo las 11 y cuarto ya, tampoco me debería de ir muy largo. Ya es largo. Seguro, seguro. Habla con tu familia y tal, vamos a ver. Voy a hablar con esta un rato. A las 12. ¿Por qué? ¿Hola? ¿Crees que estás en la calle? ¿No estás en la calle, Isaku-san? Bueno, no es tan malo, diría. Ah, de acuerdo. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Ok, nos vemos. Ok, nos vemos. Si, chou. Si, chou. Si, chou. ¿Estás en la calle? Tengo que ir. Hoy, creo que está en la calle a la calle. Tengo que ir. está ahí con un punto de trabajo. Eso sí, cuando llegue a casa... Muy bien, Río, muy bien. No nos ha tocado premio. Voy a meterla rapidito que nos vamos. Ah, bien. Voy a quedar por aquí. Porque queda un cuarto de hora, haga lo que haga, no... Para poder hablar con alguien. Yo creo que se activa automáticamente. Voy a hablar con esta. Um, I want to ask you something. Sorry, would you mind asking one of the other guards? Gotcha, thanks. Sí, en la puerta de la puerta. Y aquí es aburrido. Vamos a mirar más un rato. La pregunta es esta. ¿Tienes mucho alrededor de aquí? Hey, ¿tienes pesado también? ¿Quieres saber el secreto de pesado? Patience. Eso es todo lo que necesitas. Muy bien. Me están diciendo que me esperen. Tranquilito. Vale, vámonos ya para allá. Venga, paso de preguntas. Voy a hacer que me líe. Corre, Río, corre. Maldito. Maldito Río. Mira... Mira... Te he encontrado un trabajo, tío. ¿De verdad? Pero vas a ver que me he encontrado bastante con esto. ¿Qué dices? ¡Eso sería el trabajo que encontré! ¡Cállate tu boca, mujer! ¡Hola, mujer! ¡Hola, hombre! ¡Hey! ¡Ey! ¿No se conocen? El cabello me pidió que encontré una mujer. Siempre trajo comida a la habitación de la habitación de la habitación de la habitación. Así que le pedo el foreman que se conocí por ti. ¡Batiendo sus pequeños ojos como... ¡Oh, hombre, por favor, señor foreman! ¿Qué? ¿De dónde debería ir? ¡Bear al alfa de la habitación de la habitación de la habitación de la habitación de la habitación! ¡Para pedirle a Yara-san! ¡Tienes un appointment! Tienes un aceite. 2 p.m. Yara-san, oficina de comercio. ¡Gracias mucho! ¡Hasta! Pero bueno, y la magia que está aquí en Tlecha, la primera vez que aparece el juego. Ahora vamos a un mapa de Ver, Yara-san, oficina de comercio. Yo no recuerdo haber visto esa puerta. Sí, por favor. Y creo que hay un mapa. ¿Hay un mapa ahí? No, está lleno. Va por aquí. Yara-san. Aquí está. Los puntos de Porta Bajo. Zona de descanso. Comercio Alfa. Ah, pues estamos aquí. Comercio Alfa. ¿Y por dónde se entra esto? Ahí está. Es difícil. Yo creo que se entra por donde estaba el mendigo O no, por aquí Vale, es aquí a las dos de la tarde Contra ahora A contra Me podían atar de allá Mira, mira ¿Qué quieres? ¿Sienes Yara-san? Sí, eso es yo ¿Maisa? ¿A la almuerzo de la almuerzo? Oh, sí, mi... Sí, sí, sí ¿Puedes empezar de adelante? Sí ¡Oh ya, ya me he contratado! y me pregunta ¿Puedes usar una carretilla? No señor Ah bueno Si te da algo se te contará Ok boss Ok, Mark will take it from here I see Mark, show him how to drive the forklift Ok boss Hello, I'm Ryo Hazuki Hey man, I'm Mark I'm sure we're going on just fine Driving the forklift, it's easy You'll get the hang of it real quick Oh, ok All aboard Ok, you ready? Let's start your lesson First turn the wheel either left or right Good, that's it Next press the accelerator Press the accelerator harder Ok, good Now back up Now back up Different from accelerating No es lo mismo que azar arán Yeah, that's it Finally try raising and lowering the lift Ok, I'm going to try to raise the carretilla Ok, not too bad Now, you try moving that crate Take that crate to warehouse number three Just there First slide the fort under the crate Then lift the crate and go You lift the box and move on Easy ain't it? Ok, now it's your turn Place the crate within the grid marking the floor of the warehouse Ok, for the rest of the day you'll be training, alright? Take the rest of the crates to warehouse number three Ok I gotta get back to work, so finish the rest yourself No problem Ok, I'm sorry No problem I don't think it's a big deal Yeah, but now it's your turn You're right Okay, I'm gonna go Bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No me lo he explicado ahí, es la primera Porque... ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! Ya, pero... ¡Ahí, ahora, ahora! Bueno, las cámaras ahí se arreglarán Todas esas cajas tengo que poner, ¿eh? No me las tengo ni de coña, ¿eh? No me las tengo ni de coña 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 ¡No me las tengo ni de coña! ¡No me las tengo ni de coña! ¡Ah, no! No, 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 no. Pero ¿por qué sube tanto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ellos luchan y luchan a la gente. He oído un rumor que luchan drogas también. Tal vez ese punk que intentó luchan a mí fue uno de los Mad Angels. Uh, tal vez. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Sabes algo sobre los Mad Angels? Uh, sé quiénes son. ¿Sabes algo sobre ellos? Claro, son muy graciosos. Son muy graciosos. Vale, vale, ya entiendo. Ya están repitiendo los diálogos. ¿Cómo no? Cuando... O sea, al final del puerto, hay una puerta rara ahí con una especie de grafiti. Yo creo que esa puerta es ahí. Voy a preguntar antes al guardia. A ver si me puede decir algo. Corre, corre. Corre, Río, corre. No. Oh, bien. La tarde. Dios, que piensan buscar la vida, eh. Yo creo que es por aquí. Aquí hay a la derecha algo. No sé si tú sabes algo. Um, I have something to ask you. I'm in a rush to get somewhere. Would you ask somebody else? No. Típale. A ver. Excuse me. Huh? Do you know anything about the Mad Angels? The Mad Angels? The Mad Angels? I've never heard of them. No, 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 no. All right. De acuerdo. Yo sé que es por aquí, porque esta puerta yo recuerdo que había algo aquí. Pero, y hay algo, y pone Mad Angels, de hecho. Podría, por, no sé. Podría ser más Daniel. Vamos a seguir preguntando. Vamos a la cafetería. Este no sabe nada tampoco. No me contestan. Están trabajando. Y este tío que nada. A ver, ya veo algo. No queda otro con carpeta, bueno. Y aquí no hay nadie, ¿no? A ver, voy a buscar al mendigo. A ver si está todavía debajo de la escalera. Este tiene que saber algo. Y este tío? Este no tiene carpeta. Um, what the hell you want? Do you know anything about the Mad Angels? How the hell would I know? ¿Qué le pasa si hombre está enfermo? Hace pocos días de vida. Hace de garganta o algo de vida. ¡Cuál no me hagas, güey, huuuh! Julos, no podemos terminar tarde, ¿eh? Tenemos que descansar. Por aquí tenía que estar el mendiguito, ¿no? O sea, ese gato. Un gato. Los gatos aquí están muy fuertes. Mis gatos no están tan fuertes. Tienen esas... Son muy lacos. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué? Es que esta gata es muy graciosa porque... Yo, porque esto es un montón esta gata. Que gata, muy bonita. Resopla. Yo que... Dígate el sopla. O sea, cuando ella no está conforme, ahora está aquí. Al mendigo no está aquí. ¿Y el bailongo no estaba por aquí? No, hoy no ha venido el caballero. Venga, vamos a investigar por esta zona, a ver si alguien me dice algo. ¿Qué tenemos que comprar a la cafetería? Sí. Si hay alguien que me pueda contar... ¡Ya está despacio! Bueno, habrá que preguntar por aquí, no, ¿hay alguien por aquí? Vamos a juntar a la moza esta, si sabrás. Le pinta de que no, pero... ¿Vale, no sabéis nada? ¿Sabéis algo sobre los Mad Angels? ¡Ey! ¡Cuidado lo que decís! ¡No habéis hablado de ellos tan lento! Ok. Vale, no sabéis nada. ¿Y por aquí no hay nadie, no? ¿A quién preguntar? Pues vámonos, que no voy a comprar nada. Por ahora. No había aquí una zona de Descanso, ¿viste? Así me he podido preguntar a alguien. Yo creo que hay que preguntarle al mendigo. Ah, está todo así, esa primera. Primero esta, que la conocen. Yo he visto la conocen, no sé de qué. A ver, podemos comer algo de aquí. A ver, vamos, bueno. Por ahí, 50%. Por ahí, 50%. Por ahí, 50%. ¿Y por ahí? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Sabéis algo sobre los Mad Angels? ¿Los Mad Angels? ¿Es una equipo de béisbol? No. Probablemente no hablas de una gana. Um... Vale. No sabe nada. A ver. Um... ¿Sabéis algo sobre los Mad Angels? ¿Huh? ¿Qué es eso? He oído que hay una gana que controla todos los trabajadores de la harbora. No, nunca he oído de ellos. Yo tampoco. Nunca he oído de ellos. Lo sé. Pues vale. No hay nadie más, ¿no? Vea, pues... Aquí hemos terminado. Vámonos juntos. Vamos. Río, fuerte un poco. No hay nadie más que me preguntar. Vámonos juntos. Me ha caído bien ese que no ha contestado. Me parecía... Que se va... Ahogado en vino. A ver, por aquí hay nadie más que me preguntar. El mendigo, pero yo no sé por dónde andará. A ver, este hombre. Si va a su casa, está cansado. Es que no nos va a decir nada. Ah, me he traído el cabrón. Me he marchado de aquí. Me he picado de aquí. Eh, pasa a todos, ¿sabes? Mira, a eso me quedo yo con su mierda, pero yo no le puedo preguntar. A ver si hay por aquí alguien más... Una pequeña vuelta por esta parte, a ver si encuentro el mendigo. Creo que ya no está. Pero cuando salgamos de trabajar, vamos directamente a la zona de la escalera. Yo creo que tendrías que andar por allí. Por aquí ya no hay nadie. Eh, te voy a preguntarle a mi colega. Mi colega ahí. Voy a preguntarle a mi colega. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me parece una moto? ¿Qué es esto? ¿Te parece una moto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¿No entiendes? ¿Se ha hecho un reto? ¿Me prestan una moto? Para que... Si... Ponga un país... ¿Dónde está el mendigo? ¿Dónde está el mendigo? Está aquí, ¿no? ¿Dónde está el mendigo? ¿Dónde está mi colega? ¿Cómo se llama? Está por aquí Se ha parecido Habrá ido a la escalera aquella Ponga ¿Dónde está? La que tenemos localización tempranito Siempre que haya trabajo No... Está por aquí Seguimos investigando hoy es domingo me ha trabajado un domingo bueno pues venga vámonos para casa ya qué bonito está quedando el puerto de mierda por toda la lava arriba y abajo corre hay que pegar a mucha gente momento de salida el autobús creo que no pillo muy complicado ven acá justo uy ¡Uy! Qué perdiste, no se cambia Toda la mierda, Max ¡Uy! 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 La guitarra, la había roto en la cuerda, ¿eh? ¡Bagana! Venga, vamos para casa, grabo ¡Bagana! 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 Si le pregunta a este, no habrá algo Tom Dio Si hay algo que puedo hacer, solo me pregunto, ¿ok? ¡Bien! No sabe nada Ni se molesta Aquí Un momento, aquí hay algún tipo arraco con motos Hay gente más rara Una carrera, si pierdo ¿Me explica la moto del otro? Podría haberla lanzado al mar o algo para bailarse Claro que allí, las delincuentes de la Yakuza Me amenazan con partidas de guardias de cartas de Pokémon y cosas así, por lo visto, peligroso, por tal dejo se pierde, y si juega a los tacos. Cuando era pequeño jugaba, yo a mí no me gustaban los cromas de fútbol, pero había juegos que a veces se ponían de moda en el patio, en el colegio, y oye, enganchaban. Y yo me enganché un poco a lo de a jugar a los tacos. Que más chulo, eh. Ahora para casa, dormimos, que ya está lejillo. Vamos a ver a Fukusan y a Inesan, a la abuela y al primo tonto del pueblo. Fukusan antes ha de ser un primo tonto o algo. Lo han acogido aquí por fin, pero en el primero vamos a Fukusan y a si no presenta un chiste. Fukusan. Los más tontos. Inesan no está en la cocina ni. No, ni la va a acostarse. Dime buenas noches a la abuela. Ya dormí. Vamos a dormir. Venga, vamos a dormir. Yo lo que me pregunto es por qué no, aunque fuera un cambio de ropa por temporada, ¿no? Por estación. Está claro que no vamos a hacer el año completo si juega el título este no va a mano bien. Por el chiste, puede cambiar de ropa un poco. ¿Qué lleva con la camiseta esa? Ya una y media. Vámonos, vámonos. Va, Danger. Qué clase de bandaje. Ya, ¿voy allí? Me ha grabado. Nada de disfrutar de transporte, pero me hubiera gustado grabar. Ah, que echan carrerita. Buenos días a todos. Una de las camisetas de calentamiento. Siempre tres vueltas para ganar. Y no, os carguen la camiseta. Y no, os perdonamos. Una buena. Una buena. Un saludo, eh. Un saludo. Así que la camiseta. ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, Río! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre! Ahora vamos a recuperar la posición. ¡Corre! 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 Este es lo que vamos a ganar. La primera vuelta. ¡Vamos! ¡Ups! ¡Me cagullo! ¿Qué más? ¿Qué más que van a captar? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vamos! 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 ¡Allí me pues! ¡Vamos! ¡Se me quedaalen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver que iba! ¡Vamos! 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 ¿Qué es tu ponencia? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Claro que te da un carretillo de miniatura? ¡Vamos! ¡Vamos! En el puerto de trabajo por buguetes. No entiendo. No entiendo el tema ahí. Ahí está. From today, welcome. I'll do my best. Time to get to work. Move these crates with the forklift. Where do I take them? Warehouse number 18. Here's a route map. The quota's written on the map. Read it carefully. If you exceed quota, you'll get a raise. Great. Just be sure you don't break anything. Okay? Okay. Come here, come here. I'm anxious. I'm going to work. I don't think so, shut up. I feel that it's straight, right? From the right. The quota's cutout in the middle. As they're as you're aware. Fuck this. Why not, eh? Why not, eh? ? Where? Aquí hay otro pez, ¿no? Tengo la mano derecha, ¿no? Bueno... Un refiero allá Estas van dentro de las líneas, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y el tío este anda por culo Escucha que no es para que lleguen A ver... Los veo y veo por ellos Yo vivo muy mal, ¿no? ¡Corre, corre, corre! Me cago en la leche con los niños tajeros Por culo todas las cosas hay tarde ¡Gabre! Y sólogunten Tantas... Notas las sellías Esa es. Ya no no... ¡No! ¡Coño! ¡Pasa aquí! ¡Corre! 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 ¡Ya va atrás! ¡Por qué hora! Y si bajo la carretilla, no puedo, ¿no? No, hombre, no me hagas perder tiempo. Digo, lo mismo si lo bajo y voy más rápido. Y lo voy a dejar encima de otra, hombre. O no, a lo mejor no puedo dejarlo encima de otra. No, no me hagas apurada. ¡Cao! ¡Papá, contra! ¡Diota! ¡Se las dio capullo! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Espera, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedes comer! ¡Todo bien tiempo de comer! ¡Todavía podemos poner macaques! ¡Ey, mi lucho! ¡Oh, tío! ¡Pero que me estés así, ¿verdad? ¡Será una de las chines de chines! No sé nada, ¿no? No sé nada. Oh, oh, ¿verdad? No sé nada. De verdad, no sé nada. ¡Hey, quit lying! ¡Deja nada! ¡Ya! ¡Cutla! ¿Qué? ¿Quién es este truco? ¡Nos vamos a enseñarles una lección! ¡Ya, que pelito como vaya allá! ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡No te preocupes para qué esto! Yo creo que no me dio un poco cómo compartimos con mi también, porque... ¿OHHHH? ¡Oh, remember this! ¡No me dices! ¡You're muy interesante! ¡No me dices, ¿eh? ¡Más luchas! ¡Más luchas! Who were they? They were the mad angels. Why are the mad angels picking on me? They seem to think I'm working with one of their enemies. ¡Me cago para un solo, a mi! ¡Me cago en un sol, a mi! Somebody called Chen. ¡No! Pero no lo conozco. No, lo conozco. ¿Cómo? Ya hemos terminado trabajando. Vamos a ir trabajando. ¿Dónde está la Mad Angel? ¿Y ahora qué? Trabajando. Más cajas. Quiero que me den pasta. Te junto a esta gente. Me preguntan. Vamos a salir. Vamos a currar, ¿no? Hemos terminado de currar, no creo. ¿Dónde está mi carretilla? Me preguntan. Ah, el mendigo. Ahí no está. No. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Sí? No sé. ¿Dónde está mi carretilla? Tom. Hola, Ryo. Tengo algo para preguntarte. ¿Sabes algo sobre los Mad Angels? No sé nada. ¿Ryo? ¿Estás en problemas con ellos? No. Solo estoy tratando de saber sobre ellos. ¡No, hombre! ¡No vayas y se mezclas con ellos! ¡Los nos matan! ¡Los nos matan! ¡Los nos matan! ¡Los nos matan! A ver si encontramos al mendigo. Lo voy a poner aquí conmigo. Estas son mis cajas, ¿no? Que me quedan hartas. Me quedan hartas. Me quedan hartas. Me quedan hartas cajas. No va a saber nada. Me ponía coraj... Se vuelve a trabajar aquí. Eso me da mucho coraje. Eso trae tanto tiempo de descanso. Bueno, voy a buscar mientras que es la hora de trabajar otra vez. Voy a buscar al mendigo. Bueno, si ya se ha quedado... Ya. Ya te puedo saber. ¿Qué? No tengo una idea. ¿Qué es eso? Si no lo sabes, no te preocupes. Voy a estar en mi camino. Sí. No puedes estar muy lejos de tus ojos. Lo vas a atraer. Los matos estos, eh? Que paran hasta el toro. Las carretillas las paran. Cuadrado. Y se quedan. Vamos a ver las. Vamos a ver. Voy a preguntarlas, pero no me va a contestar antes. Hostia, ha desaparecido. Pero el galleta pasa. Le acabo el presupuesto por Rafa. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Tata! ¡Corre, corre! El peñal me ha preguntado. No sabe nada. Un segundo. Voy a leer un momento el diario si pone algo que yo no quiera. Ya debería de llamar a... a Chen, creo que no me lo va a contar, no sé quién va a preguntar. A ver si hay por aquí... A ver si hay por aquí... ¿Hm? ¿Hm? ¿Sabes algo sobre los Mad Angels? Los Mad Angels? No sé nada más sobre ellos. No me trajes de eso. Y cosas así, ¿ok? No me trajes de eso. Y algo así, bueno, no hay nada más sobre los Mad Angels. No mal a todos los países. Bueno, yo no encuentro... ni al mendigo que me podría decir algo. Voy a ir a trabajar, no me acabo de trabajar. Volv a trabajar. Alcurro. De vuelta al trabajo, pero aquí la han traducido como vuelta alcurro. Como Alcor 5. Warehouse number 18. OK. Venga, venga. Tratamos más manos aprendido. Adentro. Papelito que acá la vamos a ganar. Está cansado. Hostia. Vamos. Ha, va. Se Está listo. ¡Gracias! joder ostia menos mal que nos han metido a comprar los baños porque si no va a cobrar eco y 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 Keep in mind you've only learned the basic form. To properly utilize this move, you'll need to practice. Yes, and apply diligent training. Why teach me that move? You're intent on going to Hong Kong, right? Yeah. Even knowing that you may die, no matter what. So I thought. So I thought. If I were you, I'd do the same. That's why. That's why. That's why. That's why. That's why. Well, well. How much drama. And now what? I'll know where to go. I'm so happy. I don't know where to go. I don't know where to go. I think he's looking at the stairs. But... No, no, no. Wait a moment. He's got a cat. He's got a cat. He's got a cat. It's still early. But we'll find a cat. I think it's just that we explore a little bit the port. We're going to find some little things. He doesn't know anything. I'll find out on the other side. I saw it. Let's see if he opens the door. Because, go ahead. Let's see. I want to ask you about the Mad Angels. Let's not talk about them. Stay away from them, deal. Alright. About the Mad Angels. Why is it you're always asking about them? Are they messing with you? Huh? Nah. Never mind. This one knows. No, I don't know. I don't know. Mark is worried. What's your name? Is it? I don't know. I'm excited. I've turned off. I've turned off. I've turned off the lights. Look at the detail that he put on the US Navy base. de estados unidos como dejando bien claro que el país está ocupado si bien capón no digamos que tiene entre comillas libertad es un aliado obligado que le conviene pero que no le va a discutir a estados unidos pues son aliados naturales entre comillas no porque lo de natural japón y cosas que no le conviene el negocio de todo es un país satélite totalmente o sea hoy en día la gente joven habla de japón como si tuviese una historia independiente pero su historia independiente acabó con la segunda guerra mundial la influencia a toda la mezcolanza que tiene hoy en día no es más que sociedad de una ocupación forzada lo que pasa es que los japoneses tienen una idiosincrasia tienen una forma de ser o sea tienen una especie de espíritu común donde ellos son capaces de aguantar para resurgir después de un plano japón tiene como el deseo escondido secreto de volver a ser una nación con su destino propio ya son muy racistas son muy supremacistas en la región de asia porque más piensan que son mejores que todos los demás son de hecho ellos piensan que los chinos son un feriado a ellos así en día puede haber un poco de se ha rebajado un poco esa historia pero históricamente así y eso lo llevan a ellos dentro y eso no es una cosa que yo me estoy inventando de hecho se ha ocultado no porque era un aliado de estadounidense un satélite de estadounidense pero han hecho una serie no son una racista ellos no esconden eso lo que pasa es que todo se esconde hoy en día en folclore japonés un poco más venga voy a buscar un poco más bueno entonces yo no sé dónde buscar porque este ya se va a su casa debería buscar un poco más pero ahí se le pregunta a este niño si por la cara no estoy hablando más de ellos simplemente una realidad eso no quiere decir que los japoneses sean racistas no no es cuestión de lo que es lo que pasa que la historia así pues ha pasado y nadie puede hacer desaparecer lo que llamaba Miguel Unamuno la intrahistoria de la gente eso queda en el fondo de ellos yo algún día seguramente contarán la historia de otra forma y clamarán venganza si no, si no, si no, si no, lo esconden con cultura, con orgullo que lo van las películas y te quedan asombrados yo ya no sé qué preocupar por aquí parece que sirva este de tal orden por aquí no había una sala de descanso o algo parecido yo sé que por aquí hay una sala de descanso y aquí puedo entrar voy a entrar y voy a preguntar a ver si... a ver si... a ver si se podía entrar supongo que no están abiertos si, pero aparte del comedor y la sala esa del comedor había otra... una especie de sala pero venga, vamos al comedor por aquí no hay ni el pobre río no se podía tomar ni una coca-cola ni un malte caliente ni un nada pero por aquí no, no, por aquí porque... ya le quedan mano izquierda hoy en día está la cosa muy... espera, está el goro ahí, espérate, voy a preguntar al goro ese el goro ese pasa el tonto el tonto del puerto a ver, esta no saben como muchos aquí pueden encontrar con un trabajador o algo que el mendigo no está ya están cerrados está cerrado, pero bueno, corre, ¿eh? y no me dejan volver a casa a ver si me encuentro aquí algún trabajador que pueda comentar ni nadie ya no... por favor ¿sí? ¿qué es? ¿sí? ¿sí? mira lo que dices no hablas tan fuerte ok preguntarle a esta muchacha y si oye el murmullo de gente pero no hay nadie eso acojona un poco ¿sí? digamos que este juego, por ejemplo es... progresista, podemos decir dentro de la cultura ah, mira, me he encontrado a alguien ah, mira, ahí está el mendigo macho, ¿dónde te metes? esto es que es un maestro y estoy esperando por ti es tú ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué estás haciendo aquí? quiero pagarte por ayudarte por haberme ayudado enseñarte algo útil supongo que te muestro en vez de decirte la imagen vale más que mil palabras no seas capaz de golpearme ¿me? ¿te golpear? golpearle deja de dudar y golpearme ¿cómo conoces el estilo hazuki? si realmente quieres saberlo dame tu mejor golpe dale fuerte tu boca ok, entonces aquí vamos ok, entonces aquí vamos ¿por qué estoy equivocando? ¿por qué estoy equivocando? está drogado esto es un gran lucho yo es un gran lucho me descanso Mi senso que es la barata técnica, el pasador de sufrir. ¿Qué es eso? Eh... El nombre absurdo. ¿Qué es eso? ¿Quieres aprenderlo? ¿Quieres aprenderlo? Sí, por favor, enseñame. Primero enseñame la búsqueda básica de sufrir. No sé. Hmm... That ain't too bad. Now come and do what I do. We'll see a step forward. Pull your arms in a slide real quick. Once you slide up behind, cut a blow to the neck, like so. Pero con la pano atrás? Now, start from the basic stance. Tu cuerpo, demasiado. Go to the side real quick. Move your way forward one step only. Solo pas solo hacia adelante. Something like that. As you step forward, get ready to dodge and throw. Now, your turn. tu movimiento no es muy bueno a la misma vez que te acercas, tienes que lanzar ah el movimiento fue demasiado lentamente después de que te acercas no sé ni cómo es eso, es que los dos patones de la vez mmmm, bien, bien ya se me ha olvidado el otro got that touch you do how about a bit more practice no, no, no me interesa, venga, ya lo aprendí, ¿o no? no, creo que estoy bien gracias por la instrucción bueno, no te olvides de practicar todos los días no, no pienso eso, voy a trabajar oye, si miré a los patados, ¿no? por favor, espera ¿cómo sabes sobre el estilo hazuki? ah bueno los nombres de hazuki son los que practican las artes marcianas el estilo de iwao hazuki es revered por muchos, incluyendo yo bastante popular en spite de ser tan joven que él era mi padre si conocías ese movimiento, ¿por qué no lo usó acá el día? mmmm no he sentido... en la lucha nieолж una huida limpia también es una victoria jajajaja una huida limpia también es una victoria si no no quiere practicar en el día, cissa del paraguas número 4 a veces te voy a hacer número 4 a veces estaré ahí mismo ok, si todo es todo bueno, claims de que es todo and practice a día Recuerda practicar todo lo que yo. Padre mía, me van a pegar un palizón que voy a flipar, ¿no? Me van enseñando aquí. Cualquiera que pasa por la calle, me enseña un golpe. Y este como un brinco lo aprende del mendigo, del hijo del otro. Y mañana será de la carretera. Ya ves paso sombrío dominada. Pero no me acuerdo ni de... I should go home. Del golpe de la gaviotas ni del paso de la muerte sombrío de la oscuridad. A ver, ¿dónde estoy? ¿De dónde vengo? Bueno, para casa. Ya, hoy vamos tarde. ¡Porte lo de tarde! Mira esa graciosa con su bolsita. No sé ni qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? Luna, juega en la braula. Vamos a estar un buen rato aquí a esta hora y media. ¿Has visto? Aparece cuando los golpes, aparece la visual memory. Parar y salir del juego. Elige continuar. No, 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 no quiero. O sea que puedo grabar en cualquier momento, no creo. Lo paso, yo grabo bien. qué error. Nemoza, venga, solo por ahí que eso es todo oscuro. Que el coche está prensa mucho de retrovisores. Bueno, no se queda sin retrovisores por ese coche. Pues vamos a colocar en las posición. Me siento miedo. Tengo que ir a algún lugar. Lo entiendo. Bueno, vete. No me interesa. Tengo gananzo. A la gata no lo hemos dado de comer, ¿eh? Tengo comida. Pero tengo comida. ¿Puedo comprar algo en la tienda? No tengo comida. Me da tiempo de tomar, ¿no? Tan tarde, ¿no? Son las 10 y 20. Me da tiempo. Pobrecita la gata. ¿De edad de comer? Es que ya no me acuerdo. ¿De qué? I should go home. ¡Va a casa, casa, oma! ¡Va a casa! ¡No me voy a colar, eh! ¡No me voy a colar! 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 No me voy a colar! ¡No me voy a colar! No me voy a colar! No, no, a mí lo único que hacen es enseñarme golpes, como si yo lo supiera. Pues Ryo ha metido un montón de palitas. ¿Dónde está? Mira tú. Me enseñó a esquivar y el otro... Creo que me enseñó a golpe... La bruja o algo parecido, no sé, de que es la gaviota de la oscuridad. Pero tampoco me dijo. ¡Vamos de nuevo, Ryo! Me dijo que tenías que aprender muchos golpes. Aprender mucho y entrenar mucho porque me lo están vistiendo un montón. A ver, atún. Quiero atún. Atún de sega. Quiero estando todo sueldo en el atún de sega, ¿eh? Ryo, ¿me ayudarte? Sí, Ryo, no me cobras esto. ¿Te has creído que he venido aquí a verte en mí? ¿Tengo un novio al peor? ¡Vamos, Ryo! Hombre, está súper rico, ¿no? Y un paquete de patatas. Ahora se nos toca un premio. Que vaya, no hay que trabajar. No hay que trabajar. Ryo, ¿me ayudarte? Ryo, loco perdió. Ryo lo vuelve loco perdió. Con 94% del grillo. Y entonces, voy a recordar. Bueno, los que se pasen por aquí. G-120 y E-190. Las dos son las de la pechita. No prize. Las dos son insectos. Especially since you bought merchandise. Y que, por cierto, creo que desde hace ya un tiempo que están usando. 120 y E-190. Lo tengo que comprobar mejor un poco, porque lo he visto por ahí. Me han dado otra vez. Venga, que sí, que ya sé que es tarde. Vámonos. ¿Es tan tarde ya? Debería ir a casa. Sí, sí, venga, vamos para casa. Estoy en casa. El mejor método de transporte. Las gatas han quedado sin comer. Han ido hasta tres Playstation 2. De hecho, la primera fue nueva. La segunda y la tercera fueron de segunda. Y se rompían. Te digo yo que dos meses se rompían. Y no era por los juegos económicos. Los juegos económicos, entre comillas. Que la primera en la usera, más que con originales. Sin embargo, esto me ha estado leyendo hasta no hace mucho. Están los sueños y todo. Son las bizcoons. Un bizcoons. Sí, te vi dios, chiquitín. No, eso es muy temprano para mí, ¿eh? Venga, a trabajar. ¿Dónde están los malangels? Mal parece preocupado. ¿Sabes algo? Chen y los madangels son rivales. Debería llamar a Chen, ¿verdad? Ya, estoy en el puerto. No, no me dejan grabar. Yo creo que ahora sí que me dejan grabar, ¿eh? Ahora voy a hacer la prueba. No voy a seguir jugando. Espera, la llamada a Chen. Yo no me dejan. Yo no me dejan. ¿Todo a chorar? Ya, ahora voy a seguir. No me dejan. ¡Buen duro a chorar! ¿Y tú a chorar ya? ¡Buen duro a chorar! ¿Cómo en el? ¡Buen duro a chorar! ¡Buen duro a chorar! ¡Buen duro a chorar! ¡Buen duro a chorar! casi el tiempo de ir bueno, me acuerdo de los 80, no? no sé no a ver voy a poner la curva a ver qué caro no 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 que vea el mapa que no ha visto el mapa está desgraciado no ha visto el mapa vea el mapa vale es un circuito cojo las cajas me voy para la derecha aquí no muy bien por ahí no veo nada hay hay tres aquí no se quito 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 Ya, ya, vamos a hacer la cosa bien Hola, hostia, bueno, corre, voy a dar la vuelta por la izquierda Damos la vuelta La mano izquierda Y derecha, la mano izquierda Y derecha Qué forma de complicar la historia, ¿no? Mira para que no me llegue a mil millones de... La mano izquierda, ¿no? La carrera para esto, para... Que no pierdas mucho tiempo haciendo esto ¡Joder! Me cago en la leche, que te queda quitada en medio El puerto es mío No entienden Que el juego este se llama... Bueno, este protagonista es Río Perfetto ¿Cómo no? Tío, qué poquitas cascabios puedo poner... Miren, este segundo día Si mal, las idiotas están andando por su saco Me cago en la leche Ese tío capullo ¿Cuál es tú el que está corriendo el porcuro? ¿Cómo no va a acabar, güey? ¡Maldito sea esto! ¡Maldito sea esto! ¡Buah! ¡Mamá! Y este, ¿dónde ha aparecido? ¿Cómo hubiera esquivado este tío? ¿Cómo hubiera esquivado este tío? ¿Cómo vamos a ir con esta cámara? Vamos a ver de lado No sé que aquí aparece nadie Un sapo, de repente Paro, no sé... ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, macho! ¡Ea! ¡Ya soy en medio! ¡Ah, macho! ¡Es que vaya trela, eh! ¡Ea! ¡Ya te luchas! ¡Ah, macho! ¡ ughhhh! ¡No voy a apagar muchas casi! Esta no voy a apagar, eh. Ya que tengo así esto, vamos a coger esta caja. Esto está en medio, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio? ¡Cállate a la mierda ya! ¿Dónde está? ¡Pégale, Riu! Con el golpe de la grulla ¡Pégale a todos los dos puertas! No te dejan ganar Mira, más estas colagas y todo ¡Ah, no! Bueno, hasta las dos tenemos tiempo para preguntar ¿Estos saben algo? ¿Hitoshi? Hola, Riu ¿He oído? No estaba nada ¿Hay muchos patones? ¿No sabes que hay alguien como tú? No. No soy tan fuerte A ver, vamos. Takeuchi-san. ¿Yo? ¿Has comido ya? Sí. Alfa Trading's free lunch deal es una buena idea, ¿verdad? Sí. Hey, Takeuchi-san, ¿por qué trabajas en el puerto? Bueno... ¿Ves? La empresa para la que trabajaba cerró. ¿En serio? Mi hijos son muy pequeños, así que tengo que apoyarlos. Es un desastre difícil. Lucas habrá en el puerto. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Sí, lo sé. ¿De acuerdo? Sí, lo sé. Pero al menos tengo la carrera para ver. Sí, lo sé. No, 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 no. ¿No? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo te gusta el trabajo? Sí, creo. ¿De acuerdo? Bueno, no, no, no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no. No. No hay que comparar. ¿De acuerdo? No hay que comparar. No hay que comparar. No hay que comparar. No hay que comparar. Oh, bueno es, bueno la pregunta. No hay que comparar. Tampoco me han dado información. Ah, por aquí ni nadie. Pues no me dicen nunca nada. Tengo por aquí porque... Ahí tiene la pinta de que... Está... La guarida de los... No, con las doctorterías nos hemos chupado dos horas y media de sesión. Bueno... A ver, vamos a investigar... A ver, este no sabe nada. ¿Por qué? Necesito investigar, ¿no? Ya hemos preguntado al compañero de trabajo. A ver si por aquí hay algo... ¿Por qué? Armacén número 4. Este es el almacén... No para abajo... Vamos... Armacén número 4. ¿Por qué? Es que no puedo llamarlo por teléfono. Hay una cabina, es verdad que hay una cabina. Ya, ahora vamos a llamarlo. Tiempo, eh, me da tiempo. Quizás puedo practicar aquí. Debería trabajar en mis movimientos. Yo creo que no. Creí que estaba aquí en el día. Hay una cabina. La entrada del puerto... No me puedo ir. Yo creo que puedo llamar. La segunda? Ya se que parece que es la marca. Por ahí. ¿Por ahí? Estoy aquí. Cali, si näban que seolia la Character. Por ahí voy. Por aquí, duro así,niemygogogogogy 써 hacer cartóntal. Por ahí. Ni siquiera, otra lo voy a probar. Yo no me acuerdo el número de teléfono, tú te acuerdas el número de teléfono, porque yo no me acuerdo el número de teléfono, no me acuerdo el número de teléfono, la gente tiene guapo la cosa, y ni bemoles la cosa creí que ponía una palabrota, pero había un derecho este número de teléfono y ya está por aquí, ¿no? A ver, pero 468, que te lo voy a apuntar, me llamamos a Ching. Mira, cipo... Ni, na, nala. 38, 61... 5, 6, 6, 4, 7, no venga, 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 es el 0, 400, 68, 68, 61, 56, 47, 99, 63, 57, 58, 42, 38, 38, 39, 40, 40, 41, Gaza . Tierra Madre Camarada Aira, ¿no? Padre Cielo Dragona Tierra Madre Camarada Aira Master Chin, por favor Disculpe, pero tú eres... Mi nombre es Hazuki Un momento ¿Qué es? Sí Debo consultar a Master Chin Arranges a meeting Organízame Bueno, ¿podrías conocerme? Necesito hablar Dime si debes Ah, por favor, a ver si me da tiempo Vamos corriendo Corre, corre Corre, corre Me va a tocar trabajar, ¿eh? Podría haber llamado después, ¿verdad? Mira por aquí, por aquí también puedo llegar Por aquí No me da tiempo Me va a tocar correr Bueno, luego me llego Se supone que eso se mantiene Back to work A ver si conseguimos llevar por lo menos cuatro cajas más ¿Dónde estoy? Warehouse número 3 Ok Gotta put them in the warehouse Y Y Y Y Y y hostia con el estomacado menos mal que no han puesto daño en el toquito este jodas con que todos los tipos atracos mirad ya en la carga, si no juego sería imposible ya está en medio ya está en medio ya está en medio y donde va pero te queda quitado en medio que idiota ya está en medio iba a dejar el puerto pero hay gente mas mamona de repente ya está en medio ya está en medio ya está en medio ya está en medio corre corre allá está la petarda está en medio creo que tenía una especie de de claxon o de o de pita es que la caja es fatal puedo colocarla aquí entra entra no 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 corre 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 no 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 estoy siendo un experto tengo miles de euros que vale ¡Vamos a probar! ¡Bien! Ya, hombre, ahí está, ahí es... ¡Muy bueno! ¡Mira qué bien eh! ¡Qué velocidad, qué bueno! Yo creo que el mínimo se lo cumplió hoy. ¡Vamos a probar! ¡Hay que apagarle, bolita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la mata Janica? En la parte de atrás, en la parte de la casa número 17 ¿Número 17? Sí, en la parte de la casa número 17 ¿Estás mentiendo? Si no me creas, voy a verlo conmigo Trabajando, todavía no puedes Ah, ya he dejado de trabajar, pero si todavía no es la hora ¿Paraó? Ya, lo decía yo ¿Han dejado el carricoche mal? ¡Epa! Vamos a dejarlo ahí Carricochete Carretilla Ahí No, no entró bien, no entró bien No entró bien Vamos a hacer una tiemppón parta caja en marzo Ahora si no no tiene pompón parta caja en marzo no me va a dar tiempo si acaso a esta y otra y esa de tante palito Bueno, por lo menos una más Está acabado por ahí Ahora sí puedo grabar Que quería dejarlo hace unas 40 minutos Ok, buen trabajo Aquí está el dinero de hoy Gracias Te conociste la cuota, hijo Así que, comenzando a mañana Te daré un rato de 50 yen Eso será 400 yen por caja Gracias Cuánto necesito Para el billete Yo creo que la tengo, ¿no? ¿Cuánto valía el billete? 180 por ahí, ¿no? No sé cuánto valía, pero yo creo que ya llevo de sobra Bueno, pegarle un palizón a la mata No me hace falta ir a ver a Chen Solo tengo que pegarle un palizón a esta gente ahora ¿Podré grabar? No, venga, vamos a intentar grabar en la cama No sé, hemos visto que de todas maneras ya Por la hora que subo Ahora sí puedo grabar Ahora sí puedo grabar Ya sé que no veo nada Ya sé que no veo nada O que decía La época Goto A menor Ya sé que Después de一些 Faut Tenemos que Por la ¡No, pero fíjate, se quedó traída! Bueno, ¿qué me han visto? Desgraciado, que son unos desgraciados. Pero bueno, estos son los de antes, son más fuertes. No, no. ¡Escreva hacia mi hermano! ¡Y ahora probablemente ven los de atrás del mar! ¡Escreva a ti hermano! ¡Escreva a ti hermano! ¡Escreva a ti hermano! ¿Por eso? Probablemente. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Oh, y adiós. He oído la información. Es un contrato en el mercado negro. Un mercado negro. Con un cartel chino. Un cartel chino. Un cartel chino. El chino chino. El chino chino. Un cartel 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 chino. Los Mad Angel hacen trato con el Chiyu Ming. Si ya siguen encontrar el Chiyu Ming. Y eso es bueno. Bueno, bueno. Tenemos que ir al almacén 17 de todas maneras. Bueno. No da tiempo todavía pegar con la paliza. No, ahí estoy. Está almacén 17. Bueno. ¿Y esto? ¿Qué coño vigilan? Tú no vigiláis nada. O sea, hay enorme. ¿Qué cosa? Hay nada en el almacén 17. Bueno. Supone que soy acá abajo. Bueno, pues nada. Vamos a hablar con Chen. A ver si sabe. Bueno. Os aguapáis. Yo creo que está activo todavía la llamada. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Un momento me he desubicado. Mira, a ver si puedo grabar. Vamos a apagar en un momento. Ahí sufre la consola. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. No. Un poquito. 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 ¿Y si está activo todavía la llamada? Uh, I need to go to warehouse number 8. I have an appointment with Master Chen. What's your name? Ryo Hazuki. I've been expecting you, sir. Please, go on in. I'm going to ask you something. What is it? Could you translate this for me? Chinese martial arts scroll. The armor is a palm blow that utilizes the body's power. Take one step forward and two steps back. And then go ahead and then go ahead and then go ahead. The result of the impact is capable of capturing armor. It's powerful enough to fall a fierce tiger in one hit. It's a different style from mine, so it's not clear. But if you remember what I read while practicing, perhaps you could master it. You could dominate. Really. I have work to do. I have work to do. Thanks. Sorry about you. I'm not expecting you to ask or so. Well, that's right. But it's good. It's a very good point. We're both earning our costs. We've earned money. It's beautiful. We're going to start a house. We're going to spend the money on our money. It's okay. It's okay. We're going to make some hora for you, right? We made the money on our money. It's okay. El mendigo Oh, es tú, joven ¿Has entrenado? Sí Es genial Ahora, puedo enseñarte cómo usarla Usa la técnica para su sombría Es bastante difícil de hacer, así que solo lo hago en una vez Así que atención Antes, así que no puedo editarlen Antes, sí No puedo, pero no puedo No puedo exhalar Una vez que estás en su sombría Una vez que estás debajo Sos labios Sos labios Sos labios Segunda Sos labios Sos labios Sos abuelo Vale, entonces le doy adelante, con los dos botones de sarro y después golpe de puñado. Llave fino sombrío, cuando sale hizo la visual memory y allí se supone que se ha grabado. Tengo que entrenar por riles para dar el golpe de la armadura y eliminar esto. Ahora la llama a casa, grabo y en la próxima vez la practicamos. Tengo tiempo para preguntar a él. ¿Con quién habla? Pues yo a la gata no le he dado a comer, como se me muere la gata. Dice filtro oceo, no sé qué. Si le sigo encontraré, pero si le sigo a quién? ¿Qué pasa aquí? Nada, preguntar por ahí a buscarlo. Vamos acá. Como el loco. Ahora vamos a explorar esto como el loco. Yo ya he ido al almacén 17 y allí no hay nadie. Voy a mirar por aquí. No hay nadie que va a enseñar aquí. No hay nadie que va a enseñar aquí. No hay nadie que va a enseñar aquí. Si no hay nadie, no lo pongo. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie que va a enseñar aquí. No hay nadie. No hay nadie que va a enseñar aquí. Lo que pasa es que no hay nadie. Nada, yo no tiene ni idea, no me quiere ni hablar, encima que le salvo la vida, el renunciado, un galantulista negro, matar al que hemos salvado antes, matar, si no para siempre al menos vamos a matarnos por las naves, por joder esta gente, cuidadito conmigo, porque no se, tigre, pues por aquí yo no encuentro al aire, y no se a quien preguntan más, y van con las barritas iluminadas de la guerra de la galaxia, que también son porras, pero por eso no, pero de hecho si, te voy a preguntar, si no me dice nada, ¿por qué no me dice nada? Excuse me, do you have a minute? I'm really new here, so I don't quite know my way around, try asking somewhere else, will you? Muy bien Pues yo ya no se a quien preguntan más, ya está el 17 pero, aquí no, no hay nada para cazar, dice que tengo que seguir a los Jowman, pero eso no se a quien son, en ese barco nos vamos a... ¿Eh? ¿Han? ¿Han you ever seen any of the Mad Angels? The Mad Angels? I've never seen them. I hear that they hang out near the entrance of the harbor. I see. I see. I have something to ask you. I'm on patrol now, ask another security guard. I see. I see that I have questions, but I don't know what else I can ask. I'm going to walk around here until someone wants to... ...to appear. I'm going to give them 9. I'm going to take the prize. I'm going to take the prize. I'm going to take the prize. ...sortara. Bien. Great. I won. Bien... Bien... ...aprovechado. Realiza. Sueldo. Y un premio. Y planes para matar mal, pero no, mata. Carlos Lissia, ...bien. Ah, bueno. Y en cuanto acabemos nuestra misión de venganza, nos dedicaremos de por vida a las dragaparras. No sé quién más pregunta. A ver, yo voy a ver. Yo, chico. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? No te pierdas la carga. Es más caro que tu salario, ¿sabes? Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Subís el sueldo. Y tendré más cuidado. De gracia. Río, wow. Espérame contento. La próxima va, lo va a salvar de la captadora. ¿Tienes un momento? Sí. ¿Sabes algo sobre los ángeles malos? Esos árboles, ¿verdad? ¿Sabes algo sobre ellos? Claro que sea falso el tío. ¿Sabes algo? Claro que sea falso el tío. ¿Tienes que saber dónde están los Mad Angels? ¿Por qué están buscando ellos? Yo entiendo que has estado en todo tipo de problemas. Yo realmente necesito saber dónde están. Si tú sabes, por favor, me diga. Bien, ya está. Ven aquí a la noche. Aquí? Siempre se juntan aquí a la noche. A la noche. Entiendo. Gracias. No hay nada que hacer. No hay nada que grabar. Vamos a pasar, vamos a pasar. Ya no venimos. Me dejo ir rápido. Si no me pillan los Mad Angels estos. No me dejan grabar. En condiciones. Que no me fío yo de grabar así. Ya me puedo mirar. Tengo toda la información. ¿Qué efectivo? No sé ni en qué día vivo. ¿Qué efectivo que es? Marta. Mira. Esto va a llegar. Vamos a quedar aquí. Siempre llega algún listillo. Vamos a hacer algún listillo por aquí. Se cuela en el autobús. Y reviento la cabeza. ¿Verdad? Si. Esta. No te voy a dar la cola, ¿eh? Esto que se cuela. Río, métele. Goro. Yo, bro. No, suébete, Goro. Que no se va el autobús. La venía a la fortuna. A ver, si me da tiempo. Lo vamos a ir directamente. A casa. Si me da tiempo de subir. Vamos a comer a la gata. Ya preocupada por la gata. Ahora estamos para la próxima vez. La lata. Y ahorita que la vamos a dar a los martes. Ya les salvo. Nubarrones. Se les vienen nubarrones. Este pueblo nadie sin su paliza. Vámonos. Río. Oye, ¿cuándo es Navidad aquí? De verdad. ¿Qué día estamos? Que no me he fijado. Tendrá que han dos días para Navidad. Supongo yo que esos días sí llevan. Los días sí. Los días sí. Sí. No. Oye, ¿qué es la fría? No. Tendrá que es la fría. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Bueno, tengamos paliza, pero... Sí, en verdad, la review se maneja exactamente igual con una carretilla. A ver, corta la gata. Ahí va. Tira dos días sin poder... ¡Uh! La gata... Está muerto. Yo sé que no he podido darle de comer. Es que creo que sí me ha muerto la gata, eh. Yo no tengo la culpa, que es que amanezco y directamente estoy en el puerto. Además, no se oye la gata ni... ni hacer ruido. ¡Hostia! Mira que se me ha muerto con el tiempo que he perdido con ella. A la maja está aquí la gata. Está aquí. Está concentrado, ¿verdad, Riu? Venga, pues ya estábamos ahí cerrando ya la sesión. Grabamos... En medio de una noche oscura, una estrella brillará en soledad. Y así la historia... comienza.